MÚSICA MÚSICA Amigos de Noticias, Generación News, ¿qué tal? Les acompaña Ray Cruz a esta hora, interrumpiendo nuestra cobertura como de costumbre para dar paso de la información del más reciente sismo que se ha reportado en México. Los datos preliminares del Sismológico Nacional es que este sismo, magnitud 5.7, ha sido localizado a 65 kilómetros al suroeste de Ometepec. Las autoridades están dando nueva información sobre este sismo y dicen que el mismo se sintió a eso de las 3 y 15 horas local en México. Y también señalan que durante las últimas horas se han estado sintiendo sismos en el área debido al volcán más reciente que está activado. Le pedimos a todos ustedes que por favor compartan este video, compartan la información que tenemos en este momento. Vamos a estar dando todos los detalles. Por favor compartan el video para darle más detalles sobre lo que ha estado ocurriendo con este terremoto o este temblor. Debo decir, temblor que se ha estado dando en México. Vamos a repetir en este momento la información que tenemos para todos ustedes. Buscamos en nuestra pantalla aquí en el centro de información de Noticias Generación News y le leemos lo que se ha estado reportando. Bueno, repetimos el sismo. Este 5.7 se registra en México. Un sismo de magnitud 5.7 sacudió el día del lunes en el centro y suroeste de México a través de su cuenta de Twitter. El sismológico nacional de México informó que el sismo se registró a 65 kilómetros al suroeste de Ometepec en el estado de Guerrero. Es la información que se tiene en este momento, la información que da el centro sismológico nacional que tiene ya toda la información que le hemos estado dando a todos ustedes. Vamos a mostrar una imagen en este momento o vamos a mostrar la cuenta de Twitter del centro para que ustedes puedan ver exactamente dónde es que se ha sentido este sismo. Para todos ustedes, ustedes están viendo Noticias Generación News. Yo soy Ray Cruz, acompañándoles a esta hora con esta más reciente información. Le pedimos a todos ustedes que por favor comparta este video para que más y más personas puedan ver la información que estamos dando en este momento. No se han registrado ninguna muerte en este momento. Simplemente estamos dando la información para que ustedes puedan estar orientados. ¿Por qué? Porque a esta hora, pues siempre uno recibe todo tipo de información de las redes sociales. Vamos a ver, aquí está la cuenta oficial del Sismológico Nacional, donde están diciendo que el sismo de magnitud 5.7 fue localizado a 65 kilómetros al suroeste de Ometepec. A las 15 y 15 de la tarde, 15 y 15 de la tarde, 15 y 15 de la tarde, 3 y 3 de la tarde, es la información que se tiene hasta este momento. Mostramos un momento el mapa y lo que está, dónde se está dando y la información que estamos viendo a través de las diferentes redes sociales. Ya ustedes están viendo la página de Twitter del Sismológico, donde aparece la información preliminar que tenemos para todos ustedes de este sismo 5.7 que ha dado en México. Así que le pedimos a todos ustedes que por favor compartan esta información, compartan este mensaje, este video para que más y más personas. Vamos a leer algunos de los comentarios que la gente nos está escribiendo a esta hora a través de la plataforma. Cambiamos un momento, esta es la página del Centro Sismológico. Es lo que tenemos para todos ustedes. Yo soy Ray Cruz, acompañándoles a través de Noticias Generación News. Ustedes pueden escribir los comentarios. Bueno, comentarios que vemos por aquí, que la gente comienza a escribir. Hola, buenas tardes a todos. Saludos desde Acapulco, Gros, México. Gracias, Juan Bautista. Si tienes más información, puedes también compartir con nosotros. Dice gracias por la información. Mónica Villalobos, Dios ponga sus manos sobre México. Livia Fiu, nuestra amiga Livia. Gracias por estar con nosotros. Mónica Villalobos, dice la tierra, lo está demandando. Ya regresenlo. Así es. Bueno, ¿quién más dice por aquí? Comentarios. Mónica Villalobos, qué triste noticia. Marisela Fonseca, Gina Sedeño. También comenta, Dios mío, misericordia. Flaquita Delgado, qué tristeza. Se siguen taggeando. Ustedes pueden también compartir este video que estamos dando. Es la información que tenemos a esta hora. Como hemos dicho, un sismo 5.7 ha sacudido la 65 kilómetros al suroeste de Ometepec. Es la información que tenemos hasta ahora. Por lo que le decimos a ustedes que se mantengan conectados con nosotros aquí en Noticias Generación News. Y escuchen también nuestras plataformas en radio, Radio Noticias Generación News, donde también le tenemos toda la información para ustedes.